Hola chavales, aquí Keeper otro día con Disgaea 5 Bueno, la última vez estuvimos leveando un poco a los personajes A ver si llegaban todos al nivel 20 Nos quedamos con Gilead en el 19 Y con el resto rondando el nivel 15 Además que estaban aprendiendo un montón de habilidades Invocamos unos cuantos personajes nuevos que habíamos desbloqueado Y el objetivo es tener buenos personajes para seguir avanzando en la historia Para seguir desbloqueando cositas Vale, vamos a continuar pasándonos el primer nivel El de los Prinnis, que es el más fácil Y aumentando simplemente el personaje de los Prinnis Al nivel Podemos conseguir... ¡Vamos! ¡Buenos resultados! Aparte que si nos vemos muy apurados ¡Es mi turno! ¡Vamos! ¡No se va superpacar! ¡Ya! ¡Ha! ¡Hah! 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 1, 2, 1, 3, 2, 1 ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Pero si estaba pensando en hacer algo con Clash Royale, ahora que se ha puesto tan de moda! ¡No! 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 Vencías tesoros, vencías a enemigos... Estaba bien. Pero resulta que de la noche a la mañana, después de dos años de desarrollo y de haber obtenido dinero por parte de la gente que jugaba, porque claro, tenía cosas... Se podía jugar a él sin pagar nada. Pero si querías quitar los anuncios o querías comprar equipamiento así particular que salía en eventos o yo que sé, cualquier cosa más... Había que poner dinero. Pues de la noche a la mañana los desarrolladores dijeron que ya estaban cansados del juego, que ya habían llegado al máximo que podían llegar con ese juego y lo quitaron. O sea, le quitaron el soporte. Quitarle el soporte a un juego significa que todos los eventos que tenía el juego ya no se hacían. Deciendo de los mensajes... Se puede seguir jugando normalmente, pero tendrá algunas limitaciones. Ya no se podrán conseguir, por ejemplo, yo que sé, oro gratuito o gemas gratuitas a través de ver vídeos, a través de ver publicidad... No se podrían hacer algunas cosas. Y dices, bueno, para una persona... Yo, por ejemplo, lo pillé ya empezado, casi al final. No metí dinero, evidentemente. Y dije, bueno, no pasa nada, lo acabo de ver. Me gustó. Digo, aunque no se pueda seguir obteniendo oro gratis y tal, tú mientras jugabas te daban gemas gratuitas, te conseguías oro y tal. Era como un bonus a mayores. Aunque perdieras eso, podías seguir jugando. Bueno, pues, todo lo contrario. Una vez ya quitaron el soporte técnico, no dejaba ni siquiera acceder al juego. O sea, una vergüenza. Para mí me daba igual, porque al fin y al cabo era un juego que había encontrado hacía un mes. No, no era más. Y no me supuso ninguna pérdida, nada más que el espacio del teléfono y el tiempo de haberle invertido al juego. Pero para quien hubiera invertido dinero, quien se hubiera gastado dinero en el juego, y que de repente te quiten tu progreso, tus avances y todo, y no te dejen entrar a jugar, o sea, me parece una vergüenza. Hubo muchas quejas por parte de los jugadores en foros y tal, en contra de los desarrolladores. No entiendo muy bien el por qué dejaron de hacerlo, es que era un juego bastante bueno. Luego, otros que he visto de la misma compañía, no llegaba a ese nivel, por lo menos desde mi punto de vista. A lo mejor a otras personas sí que les gusten. En fin. Por eso no soy partidario de meter dinero a los juegos. Imaginaos que ahora hay un montón de gente que ha metido dinero al juego este de Clash Royale. Bueno. ¿Qué ocurre? Es que ahora mismo la compañía de Supercell decide, por activo, por H o por B. Quitar todo el soporte a Clash Royale. Se acabaron actualizaciones, se acabaron compras a través de Internet, se acabó todo. Y pasa lo mismo que con el juego este. Que no... Que no te deja acceder a él. ¿Qué ocurre con todas esas personas? Que han invertido una cantidad enorme de dinero. Porque para subir una cuenta de ese juego al máximo, a lo mejor tú tienes que gastar... ...3.000 euros fáciles. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! a él, tendrás luego contenido descargable que en el que podrás pagar dinero o no, tendrás posibilidades de pases de temporada o todo lo que tú quieras, pero tú pagas por ello y tienes la posibilidad de descargártelo en el juego y lo tienes ya ahí y es tuyo y nadie te lo va a quitar y no y ya puede irse la compañía al traste que el juego lo vas a seguir teniendo tú, que para eso has pagado por él y en cambio con estos juegos de Android que necesitan conexión a internet constantemente o sea, me parece un poco estafa, no digo evidentemente que la gente no juegue, yo juego a ellos, yo juego a Clash Royale, yo juego a Clash of Clans, pero ya os digo, sin meter dinero, se puede llegar a conseguirlo todo sin necesidad de meter dinero, cuesta más, es más largo, pero ¿para qué queremos competir de manera profesional? ¿de verdad nos pensamos que vamos a poder todo el mundo conseguir vencer a gente que está jugando 24 horas al juego y se sabe todas las triquiñuelas y por favor, que son gente que está de... es como si estuviéramos trabajando un trabajo normal, imaginaos yo que sé, repartidor, pues estas personas profesionales se dedican a trabajar más de 8 horas diarias, a elaborar estrategias, a ver estadísticas, a buscar incluso cómo se pueden beneficiar de determinada situación dentro del juego, para una persona que juega de forma casual, que creo que somos la gran mayoría de jugadores de ese juego, no nos merece la pena meter dinero Y luego aparte, pues está el tema de las nuevas cartas que van saliendo también, esto, que nadie se piense que es una... es un comentario negativo del juego, eh, al contrario, todo lo contrario, a mí me encanta Clash Royale, me gusta mucho jugar a él, ya os digo, de forma casual, me meto, me echo mis partidas, consigo mis cartas, mis cofres de coronas, mis cofres de ellos, intento hacer los torneos, he de reconocer que soy un poco manta, un poco parado, a la hora de jugar a él, pero porque no tengo tiempo para dedicarle, o sea, si yo tuviera tiempo para dedicarle al juego, a lo mejor me metiera una liga profesional o un equipo profesional, pero al final no te da de comer eso, no saca rendimiento, los jugadores profesionales que les pagan un pastón, si pueden, bien, me parece muy bien que la gente pueda vivir de eso Quien no lo haya probado yo insto que lo probéis, es un juego que merece la pena Y ahora también lo hacemos rápido Aquí vamos los hombres que soy mi servizos Sin meter dinero, lo podemos hacer. Vemos estrategias, intentamos probar mazos de los jugadores pros en diferentes arenas, porque sé que no todo el mundo está en arena el Maestros ni en arena 12. Yo tengo varias cuentas de ese juego y no en todas he llegado. Si queréis que hagamos eso, también me lo decís en los comentarios. ¡Vamos! Mi idea en un principio es hacer lo que estoy haciendo. Pasarme los juegos que me gustan, divertirme con ello... Y pasar un buen rato, que al fin y al cabo es para lo que estamos haciendo. No sé qué opináis al respecto. Voy a protegerlo, hermano. ¡Dude! ¡Vamos! Voy a protegerlo, hermano. ¡Yahú, hermano! ¡No! ¡Dude! Bueno, parece que no, pero estamos consiguiendo... ¡Vamos a aprovechar que ha entrado a modo venganza y nos hacen un 25% menos de daño para atacar a otros primeros trenes. Así, a lo mejor por un counter nos cargamos al que demasiado poco cabida. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Están estos personajes ya con daño con nivel 15, de lo que se le puede subir el nivel en la tienda de cheat. ¡Yahú, hermano! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Nooo! ¡Dude! ¡Leave it to me! ¡Let's go! ¡No! ¡Dude! ¡No, thank you! ¡Ya! ¡Dude! ¡No! ¡Dude! ¡No, get super reckless! ¡Let's end this quick! ¡No! ¡Dude! ¡No! 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 ¡Vamos a la construcción! ¡Ahí! ¡Puedo reclutar al pistolero! ¡Excelente! ¡A la arquera y al ladrón! El ladrón es interesantísimo conseguirle porque su porcentaje de robar con los guantes blancos que hemos visto de objeto suele ser del 99% así que les vamos a conseguir las dos necesitan el rango 3 a ver las nuevas que hay aquí podemos reclutar al ninja con un ladrón y un brawler de rango 3 para Lady Samurai con una arquera y un luchador de rango 2 y 3 respectivamente el profesor los piratas los piratas bien no sé si... voy a cogerme este porque a lo mejor ya tenemos un 10% de todas las habilidades conseguidas a ver no lo sé no, todavía no todavía no lo tenemos pero no pasa nada vamos a reclutar a la Samurai y al ninja de momento vamos a intentar no puedo coger más me quedaría para el pirata y la profesora voy a ir a conseguir esos personajes que acabo de de desbloquear que les tenemos por aquí veis cuando van subiendo de rango sus actitudes aumentan vale que es el porcentaje que pueden con el que van subiendo sus estadísticas conforme suben de nivel en otros juegos cada una de estas magas era de un elemento diferente te las ponían por separado tú podías escoger a cualquiera y luego ya subían de grado ahora aquí ya lo han cambiado bueno pues aquí tenemos a la ladrona en un principio lo vamos a poner así la podemos subir hasta el nivel 17 así que lo vamos a hacer evidentemente la arquera la arquera también y ya por último Como el pistolero. ¡Hum! ¡Bang! ¡Bang! ¡Soria! ¡Surendere! ¡Surendere! ¡Uaaah! ¡Eh! ¡Yo te uso! Es el que por lo menos buscar alguna cosilla en condiciones. Podemos invocar a 93 personajes más. Hay un límite de personajes para poner. Luego aparte, como ya tengo... ...más personajes... ...puedo ir... ...a los diferentes squad... ...para ver si necesito... ...poner alguno... ...en algún sitio. De momento no. ...porque el de la captura... ...es para los personajes más fuertes. Así que nada. Y ya por aquí no ha salido nada nuevo. Vamos a echar un vistazo... ...a ver... ...Kili ya está en el 22. Será final de los 16 y 17 Cristo. Estos están en el 15 y el 17. Los personajes nuevos que vamos haciendo... ...van teniendo... ...un nivel parecido... ...al personaje principal. Al que tengamos el mayor nivel. Si os dais cuenta hemos subido... ...a la ladrona... ...a la Inara y al Dilan este... ...a la arquera y al pistolero... ...hasta el nivel 17. ¿Nos cuesta dinero? Sí. ¿Merece la pena? Por supuesto. Y luego si queremos... ...eh... ...a ver... ...como vamos de mana. Este tiene 385. Esta tiene 162... ...168... ...240... ...lo del mana está bien... ...porque así nos permite conseguir... ...eh... ...abilities... ...o aumentar las habilidades. Subir el de skill... ...las diferentes habilidades. Vemos aquí por ejemplo... ...las habilidades de estos... ...nos multiplica... ...eh... ...la probabilidad... ...de robar... ...por dos. ...que significa... ...que menos 50%... ...casi llega al 100%... ...para robar los objetos... ...siempre y cuando tenga... ...un nivel superior al objetivo... ...porque si es un... ...es más débil... ...no te deja... ...eh... ...lo aquí... ...una de las habilidades que tiene... ...nos puede crear una caja... ...bien... ...no está mal... ...la habilidad de esta... ...es que al atacar a un único... ...enemigo... ...sin rango... ...ataca a una unidad enemiga... ...en la que no tenga rango... ...cuando un aliado... ...la ataca... ...vale... ...es como un ataque de... ...de... ...soporte... ...y luego este... ...debe de ser... ...no lo entiendo muy bien... ...pero habla de un 100% de precisión... ...a las unidades aliadas... ...habla de un... ...registra ataques... ...para dar... ...consecutivamente... ...a las unidades aliadas... ...un 100% de precisión... ...a lo mejor es que... ...conforme vaya atacando... ...el siguiente ataque... ...tiene un 100% de precisión... ...algo así debe de ser... ...ya os he dicho que no... ...mi nivel de inglés... ...entiendo lo que dicen... ...pero no al 100%... ...no es literal 100%... ...os valores... ...deidia... ...no... ...si... ...sabes que tiene... ...en la clase de maga... ...dos estrellitas... ...ya está bien... Y nos podemos ir a la zona de habilidades para ver cuáles son las habilidades nuevas que podemos ir comprando. O las abilities nuevas. Veis por ejemplo aquí, incrementa el ataque en 10%. Esta a lo mejor sí que la voy a comprar. Incrementa el radio de críticos en 10%. Incrementa la barra de modo venganza. Porque ha liado en el mapa en un 1%. Incrementa el ataque durante los combos en un 100%. Estos son para las actitudes, el rango de la magia en 1. Este rango de la magia en 1 debe de ser de la maga. Y estos también. Incrementa la experiencia ganada en un 10%. Cuenta 300. Este sí que lo voy a comprar. Vamos a ver si se lo podemos poner. A serafina. Si una unidad está en el mapa cuando se acaba, recibe un bonus de dinero basado en el nivel. Vamos a comprarlo. Luego hay varios también. Ahora me sirve para el dinero. Este no tiene suficiente. A ver la curandera. Vamos a la otra. Gracias por ver el video. 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 Gracias. No! 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 Dude! Yahoo! Dude! No! Dude! No! 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 ¡Vamos a lo mejor! ¡Vamos a lo mejor! ¡Quién es lo mejor! ¿Dónde te gustaría ir, hermano? Les tengo yo el mejor nivel que los que hay aquí. Podemos conseguir esa villocina. ¡Vamos! 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 ¡Vamos en esto rápido! ¡Dame agradecerle! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto es lo que ha pasado! ¡Esto es lo que he visto! ¡No! ¡Estoy cerca de ahí! ¡No! ¡No, pero no! ¡Otra vez! ¡No! ¡Trick! ¡Vamos! ¡Vamos a superar! ¡Muy bien! ...discunir los stats de los enemigos. ¡Una moda! ¡Criestor! ¡Ataque! ¡Ya! ¡Dios! ¡Criestor! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ha! Así vamos eliminando a algunos. Bien, otro eliminado. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos a poner aquí a esta, a ver si puedo robar alguna otra cosa! ¡Ataque treinta y treinta y cuatro y ciento veinticuatro! ¡Me voy a llevar porque así le quitamos poder de ataque a ese! ¡Ataque a todos! ¡Es todo lo que tienes! ¡Ataque! ¡Sue y estén! ¡Y aca! ¡Ataque a los dos de los dos de este! ¡Ataque es la de esta! ¡Ataque es todo el de este! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿De la Nicky? ¡Suscríbete! 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 Vale, es que ya está a punto de perder todo. ¡Tres, los restos! Aquí, voy a dar el resto de las cosas... Voy a poner esta valla para atrás. ¡Para que no se que te pierda eldowne para entrar! ¡Yo voy a buscar un poco! ¡Vamos a dejar que te pierde agua! ¡Debería que te pierda un poco de agua! ¡Esto ha sido difícil! ¡No es tan difícil! ¡Si te pierdo algo más reciente! ¡Esta es la venta! ¡No se lo puede! ¡Necesito! ¡No se lo ve! ¡Esto es lo que tiene! ¡Esto es lo que tienes que hacer! ¡Mino de la venta! ¡Pero te lo traigo! ¡Esto es lo que tienes que hacer! ¡Ya! ¡Oh, go, go, go! ¡This is unexpected! ¿Estás bien? Bien, pues hemos conseguido al Ovelord de aquí. Y el de aquí también. Podríamos haber intentado meternos en alguno de estos. Para que nos dieran... para ver si había algo nuevo. Pero bueno, en principio... ¡Vamos a fijarte! ¡Vamos! Un par más de quests que hemos terminado. El Logan se ha unido. He conseguido otra rosita de ahí. Voy a cogerme esto. Para ir sacando más personajes. ¡Vamos! 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 Tres, cinco. Muy pobre, pero bueno. Cuando realiza un lanzamiento sin moverse, no cuenta con una acción. Es su habilidad única. Es su habilidad única. Si lanzas sin moverse, no cuenta como que haya hecho nada. Bueno. Y tiene un Ovelord. Y tiene un Ovelord. Dobla tu rango de lanzamiento por tres turnos. Que? La gente que diga... Y tenias casas sin moverse... que las maneras que tengas que ir flojan por casi记巴... Me parece asegurado, pero el 20% máximo de los puntos de vida al final de cada turno durante este turno. Es que me gusta más el obeloard de ese, pero bueno. Vamos a seguir avanzando en la historia, ya que tenemos un nivel decente de los personajes. Vamos a seguir avanzando, aparte que podemos seguir robando. Por cierto, hablando de eso... 27 y 17. Voy a equiparle alquil a este. Y aquí le voy a poner esto también, para que suba un poquito. Las personas dicen que no puedo ir. En un lado de mi corazón es solo un poco. ¿Dónde te gustaría ir, hermano? No tengo tiempo. Entramos a la 3ª misión. Y aquí tenemos un efecto de Nether World. Si os fijáis ahí abajo que pone. Los personajes que no vuelen en el mar son envenenados al final del turno. Así que cuidado con meternos en el mar. ¡Oh, hey! ¿Has escuchado el rumor? ¡Oh, sí, lo he escuchado! Si no te lo pasas por un año por un año, te ganas el Golden Glove Award, ¿no? No, no, no. Y no ese rumor. El rumor sobre la guerra con los LOS. Oh, sí, también he escuchado. Los LOS finalmente invaden los Poison Dice. ¡Sí, exactamente! Nuestros próximos vecinos, Spirit y Termit, han sido destruidos. Y ahora es nuestro turno. ¡D-They're here! ¡It's the Lost! ¡Run! ¡Ah! ¡They're coming from this side, too! ¡We're done for! ¡Hey! ¡We're not with the Lost! ¿Huh? ¿Not the Lost? ¡We are the Rebel Army! ¡Please calm down! ¡We'll take care of the Lost! The Rebel Army. Never heard of it. You guys are probably just a bunch of weaklings. You can either obey us or die. We'll let you decide. We'll make you suffer. Is that not right, Sir Kilia? He's eating again. My, Sir Kilia, you're always hungry. Stop right there, you dastardly lost! One after another. Who is it now? Where are you? A silver-white shadow that creates a storm. The raging Gale Overlord, Zerokin, is here! Ya! You again? What do you want this time? What do you want this time? I wasn't able to save you guys from the Lost last time, so... I came to save you! You weren't able to save us, so you come to save us? What's this kid talking about? He clearly appears to suffer from some brain defects. How unfortunate. May the Lord... You went to all the trouble of following us? How thoughtful of you. Shut up! It's my duty to fight the Lost! Stand down, amateurs! What should we do, Kilia? He may be a universe-endangering ignoramus, but he isn't an enemy. Letting him join our Rebel Army may be a viable option, but... You can make all the decisions regarding the Rebel Army. My only objective is void dark. Very well. Then let's ignore Zerokin and concentrate on our battle with the Lost. In this case, if we go to this zone of the ocean, and if we are not voladores, we will kill each other. Let's see what is here. The Zerokin has a weapon that we don't have. But if they are rare or legendary, for example, this one has one rare. Let's stop the enemy. Let's go from here quickly! Let's stop the enemy! Let's go from here quickly. Let's go from here quickly. I'm in this case, T.V. Let's go from here quickly. Let's go from here quickly! ¡Ahí voy! 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 Estoy aquí para grabar el hermoso. ¡¿Qué? ¡No! ¡No! ¡No es verdad! ¿Qué es la magia? ¡No! ¡Vamos! 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 ¡¿Vamos! ¡Aquí! ¡Hehe! ¡¿Qué es eso?! Me descargaba a estos cuatro de golpe. Espero que no está envenenado. Pero no puedo. Me inspira por usar la de comando de... Bueno, no pasa nada. ¡Vamos a hacer esto rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Hacer? ¿Qué tal? ¿Cómo es? ¡Aquí voy! ¡Puedo... ... pero no, a la luna! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pixto! ¡Escarar! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Escar! ¡Brvete! Vamos a esos dos. ¡Aquí esta magnífica juguete! No solo soy rica, inteligente y hermosa, pero también tengo habilidades excelentes de batalla. ¡Muy! Estoy asustada de lo bueno que soy. No te pierdas tu guarda, atrás de ti. ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Secret Technique! ¡Annihilation Fireball! ¿Qué? ¡Esta persona tiene el mismo movimiento! ¡Again, mi vida ha sido salvada por Sir Kylia! ¡Aquí se puede hacer el contrario! ¡Aquí se puede hacer el contrario! ¡Aquí se puede pensar en mí! ¡Aquí se puede hacer el mismo movimiento! ¡Aquí se puede hacer el mismo movimiento! Sir Kylia fought and risked his life to save me. Sir Kylia is mine. ¡Aquí se puede hacer el contrario! ¡ ¡V произm общем! ¡No te pierdas! No me llevará mucho tiempo para descubrir la verdad. Voy a considerarlo como una declaración de guerra. Deep, ¿eh? ¿Qué está hablando, Chilia? ¿Es tan raro de una habilidad? No sé. Si incluso ese chico puede usarlo, no puede ser tan grande. ¡Suscríbete al canal! ¡Derota! Vamos a ver si hay alguna nuevaha . Un saludo. En principio no. Lo que sí que vamos a hacer es comprar en la tienda otras 10 guantes de estos de ladrón o 15. O 20, porque son útiles. Bienvenido. Bienvenido. ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos en el próximo episodio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!